El agua de lluvia es la mayor causa de contaminación de los ríos en Colorado, porque arrastra toda suciedad que dejamos en su camino. Las alcantarillas y drenajes pluviales de las calles descargan directamente en nuestros lagos y ríos. La ley solamente permite agua limpia en el drenaje. Protege el medio ambiente. No lave pinceles ni herramientas en la calle. Se lo agradece Colorado Stormwater Console. Gracias por ver el video.